Interjet, caray, yo no sé qué pensar de Interjet, ya les puedo decir que la empresa no está en condiciones. Canceló todos sus vuelos para lo que resta del año, notificó la aeronínea a sus empleados. Los trabajadores informaron que esto se debe a que, no lo dice la compañía, pero ya venció la póliza de seguro de las aeronaves y sin esta póliza de seguro no se puede viajar. Es decir, ya no tienen dinero para la turbosina, ya no hay dinero para las quincenas, ya no hay dinero para pagar los seguros de los aviones. Díganme ustedes, pues ¿para qué hay dinero? O sea, esto desde el punto de vista práctico, para el disgusto de todos, pues Interjet está acabada, está a pelas, ya no hay para dónde.